¡Hey tú! ¡Sí tú! ¿Estás cansado de tener unas piernas debiluchas? ¿Estás harto de que siempre a la hora de cabecear te ganen el balón por saltar muy poco? Seguro necesitas tener unas piernas fuertes y potentes que te den esa explosividad que tanto necesitas. Pues amigo mío, estás de suerte porque el día de hoy tenemos un par de piernas totalmente nuevas, iguales a las del bicho cristiano. Y por única ocasión estamos al 2x1, así que, ¿qué esperas ya? Llámanos y pide las tuyas. ¡Sí! Y pueden ser solo tuyas de una manera muy fácil, por tan solo 7. ¡Sí, 7! ¡Sí los tengo! ¡7 millones de euros cada una! ¡Hey cracks! ¿Cómo están? Yo soy Capi. Yo sé que a muchos nos gustaría que fuera así de fácil tener unas mejores piernas. Si es que queremos ser lo más completos posibles dentro de la cancha, para esas situaciones en las que tienes que ganar un cabezazo, tienes que sacar un sprint demasiado potente o inclusive un disparo a portería con mucha fuerza. Es por eso que el día de hoy les traigo 3 ejercicios para entrenar pierna de manera efectiva y de manera muy sencilla. Y lo mejor de todo es que podemos hacerlo desde casa. Así que ya no hay pretextos para no entrenar y dejar tu poderoso like en este video porque seguro te va a servir demasiado. Sin más por agregar, ¡empecemos! Es importante que antes de esto, realizar ejercicios de estiramiento y calentamiento para evitar lesiones en los músculos y articulaciones. Como por ejemplo, saltar la cuerda, mover brazos y piernas, elevación de rodillas al pecho, etc. Si quieres tener un entrenamiento más completo, aquí te dejo una tarjetita en la cual hicimos un video sobre esto que te puede ayudar demasiado. Vamos con el primer ejercicio, el cual son sentadillas profundas. Amigos, este es un ejercicio muy completo. El objetivo principal de este ejercicio es fortalecer el cuadriceps y el abdomen, ya que estos son músculos que utilizamos demasiado a la hora de realizar un salto demasiado alto o con mucha fuerza. Recuerda que a la hora de hacer este ejercicio, a la hora de que hagas la sentadilla de que bajes, tus rodillas no sobre empasen la punta de tus pies. Y por supuesto, lo hagas de forma recta y no te vayas tanto hacia adelante o hacia los lados para que sea mucho más efectivo este ejercicio. Segundo ejercicio, cracks, burpees con saltos al pecho. Este ejercicio, si es un poco explosivo, muy fuerte, es por eso que antes te recomendé calentar y hacer lo necesario para no lastimarte, ya que lo que queremos es aquí generar un beneficio a nuestro cuerpo y no dañarlo. El objetivo principal de este ejercicio es llevar correctamente nuestras rodillas al pecho a la hora de saltar. No te preocupes si al principio te cuesta trabajo o no lo logras al 100% llevar tus rodillas al pecho, ya que es totalmente normal, hay que irnos acostumbrando, adaptando al ejercicio. La idea es que lo vayas intentando y verás que con el tiempo lo vas a ir haciendo cada vez mejor. Y si tú ya lo logras hacer a la primera, este ejercicio a la perfección, amigo mío, este ejercicio va a ser demasiado efectivo para ti y tu potencia mejorará increíblemente. Tercer ejercicio, cracks. Para este ejercicio vamos a requerir de tal vez una silla o algún objeto alto en el cual podamos colocar nuestra pierna. Que por cierto, quiero recordarles también que para este ejercicio se deben de hacer las repeticiones las mismas con cada pie. Por ejemplo, si hacemos 6, van a ser 6 con pierna izquierda y 6 con pierna derecha. Y no te preocupes de hacerlo rápido este ejercicio, este puede ser lento y de preferencia que sea profundo, hasta abajo. Así como el perreo, hasta abajo. Ah caray, eso sí me interesa, eh. Pero ojo, de forma correcta, ya que de esta manera el músculo va a ir tomando muchísima fuerza. Y si se te complica mucho hacerlo en esta posición, no te preocupes amigo mío, puedes realizarlo con los pies en el piso, es un poquito más cómodo, puedes comenzar a hacerlo así en un principio para que te vayas acostumbrando al ejercicio. Pero también es importante darnos cuenta que a la hora de bajar, nuestra rodilla no choque con el piso. Si al principio choca mucho tu rodilla y te lastimas, lo que puedes hacer es colocar algún objeto, alguna superficie más blanda que te ayude a reducir el impacto en lo que te vas acostumbrando. Bueno, cracks, hasta aquí los ejercicios del día de hoy, espero les haya gustado. Quiero recordarles que todos los que vimos el día de hoy se deben de realizar al menos unas 3 a 5 series aproximadamente, de 6 a 12 repeticiones por ejercicio. Y también si quieren complementar su entrenamiento como el que vimos el día de hoy, en la descripción les dejaremos el link de la Nike app en donde pueden encontrar más ejercicios similares a estos y tener un entrenamiento bastante completo en casa. Recuerda apoyarnos con tu like y tu comentario sobre qué te pareció este video y qué próximos ejercicios quieres ver en el canal, obviamente siguiéndonos en nuestras redes sociales que aparecen aquí debajo. Yo soy Capi y nos vemos en un próximo video. ¿Ya me iba ahí? Pero no puedo, que aquí tenga el micrófono. Quítate y ya nada más que se vea. Ahí. Chau. 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 Chau.